Tengo que resistir Después de todo nuestro mal Al menos para mí Vale la pena No se puede partir Cuando hay tanto parecer Necesito ofrecer Más de la cuenta Me extraño tanto Y te espero todo el tiempo Ahora es justo el momento Para decir que voy a vivir Con el sueño de que vuelvas a mí Tengo que resistir Tal vez de nuevo comenzar Luchando hasta el fin Por lo que quedas Por primera vez Tiene sentido caminar Al menos para mí Vale la pena Vale la pena Las cosas que quedaron No llena No llena No llena No llena Tu amor Tu amor me hace Tanta fuerza Pero igual voy A seguir A seguir A seguir Tengo que resistir Después de todo nuestro mal Al menos para mí Vale la pena Tiempo Me extraño Tiempo Ttwo Tiempo Ahora es que soy momento, voy a vivir con el sueño de que vuelvas a mí, vuelvas a mí. Con el sueño de que vuelvas a mí. En serio, hay un montón de amigos acá. Gracias a todos los que nos ayudan, los que van en los ensayos. Ale, Iván, toda la gente de Wintermanx y bla, 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 bla. Todos los amigos de él, los amigos de él, los amigos de él. Mi papá, la mamá. Gracias a todos.